Food Freaks, ¿quién no ha probado el aderezo Ranch? Este aderecito con unas alas, con un sándwich, con lo que ustedes quieran, uno de los aderezos más famosos a nivel internacional, lo vamos a hacer súper fácil desde ceros. ¡Checa! ¿Qué tal Food Freaks? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero le estén pasando bien en sus casas, ya preparados para hacer un asadito o lo que vayan a hacer el día de hoy. Hoy en Food Freaks tenemos algo que vamos a preparar que es delicioso y se trata de un aderezo, uno de los aderezos más populares en el mundo y se origina en Estados Unidos y se trata del aderezo Ranch o Ranch Dressing. Y para no perder la costumbre de Food Freaks, les platico de dónde viene esto y nos vamos a remontar a 1954 en un rancho, de ahí el nombre Ranch Dressing, que estaba muy cerca de Santa Bárbara, California, que se llamaba el Rancho Hidden Valley. Inclusive si ustedes buscan Salsa Ranch en internet o en el súper o donde quieran verlo, aún se comercializa bajo esta marca Hidden Valley, que fue el rancho en donde una pareja servía este aderezo para sus invitados y se hizo tan famoso que terminaron embotellándolo con esta marca que todavía se vende y de ahí se hizo súper popular, ya no sólo para ensaladas, que fue originalmente como lo servían, sino para alitas, para hamburguesas, para tacos, para todo. Y bueno Food Freaks, el día de hoy nos vamos a aventar la preparación, lo más apegado a lo que es la receta original. Y sin más ni más, sin más ni más, vámonos Food Freaks. Para los ingredientes Food Freaks, crema, mayonesa, muy importante esta mayonesita, vamos a necesitar sal kosher, vamos a necesitar ajo en polvo, necesitamos también un poco de pimienta, vamos a necesitar perejil deshidratado y cebolla deshidratada. Listo, vamos a tener esta crema como base, vamos a poner en este recipiente la crema, vamos a poner todos los ingredientes, no importa el orden, no se preocupen. Aquí yo voy a ir poniendo la cebolla, vamos a poner el perejil, la pimienta, vamos a colocar un poquito de ajo, las cantidades las pueden ver en la descripción del video, como siempre Food Freaks, y por último un poquito de sal al gusto, no se les vaya a pasar, no se queden tampoco cortos, siempre pueden rectificar. Y matamos ya con la mayonesa que le va a dar ese espesor, esa consistencia y va a ayudar a que todos estos sabores se unifiquen. Y listo Food Freaks, ahí se las dejo. Y así de sencillo fue la preparación de nuestra salsa ranch. Tenemos que mezclar bastante bien, la vamos a poner en el refrigerador Food Freaks para que todavía termine de amarrar todos estos sabores y que quede más o menos con este espesor. Esta salsa, la original, lleva este espesor, por favor Food Freaks, no la hagan menos espesa, salvo que obviamente sea al gusto, pero la receta original es bastante espesa. ¡Checa! Food Freaks, ya estamos aquí, preparamos unas alas, por supuesto no podíamos preparar una ranch sin preparar unas alitas. Vamos a hacer este espacio para probar nuestra salsa ranch con nuestras alitas que hicimos búfalo. A su salud, Food Freaks, va por ustedes. ¡Wow! Food Freaks, que no les digan, la salsa ranch, obvio es como ustedes quieran, pero yo les recomiendo que sea espesa. Debe ser espesa, debe ser cremosa, tiene que tener, por supuesto, esa patadita de ajo. Quedó, de verdad, espectacular. Para acompañar las alas, no hay nada mejor, Food Freaks, salsa búfalo y salsa ranch. Espero les haya gustado, Food Freaks. Si les gustó, por favor, denle like en el video. M.P. Food Freaks TV para Facebook y para YouTube. En el resto de las redes, M.P. Food Freaks. Recuerden, Food Freaks, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.